Y como Felipe Castro Pinillo, fue identificado el líder y actual presidente del Consejo Comunitario del Río Tapaje, asesinado en el Charco Nariño. Felipe fue además concejal de ese municipio en el periodo 2016-2019. Con él, escuchen, ya son 138 los líderes asesinados este año en el país, según Indepaz. No, eso está en materia de investigación. Él colocó una denuncia en el año 2019. No tenemos reporte que haya colocado denuncias o amenazas en estos dos últimos años. Él fue secretario de gobierno del Charco.